Hola, soy Lidia Valentín y yo estoy a punto de darme este baño con hielo para mostrar mi apoyo a los deportistas que van a competir a los Juegos Olímpicos de invierno. Si os enfrentan a las suficientes temperaturas, yo también. Podéis mostrar vuestro apoyo al equipo olímpico mediante este post o de la mejor manera que se os ocurra. Vamos allá. ¡Uf! ¡Qué frío! Está congelada. ¡Dios! ¡Vamos España! Lidia, persigue tus sueños, supera los obstáculos. Muy fría.